Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a enseñar cómo puedes tener todo el poder de la inteligencia artificial en tu WhatsApp. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Muy bien, los que le vengo a presentar ahora es Lucía, con Z. Esta es una empresa española, la cual trabaja con inteligencia artificial y se integra con nuestro WhatsApp. Es tan fácil como simplemente hacerle un clic aquí y se va a agregar un contacto en tu celular. Entonces ya este contacto, cuando tú hables con él, estás hablando realmente con la inteligencia artificial. Es así de simple, es así de fácil tener esa inteligencia artificial en tu celular. Te acabo de mostrar el proceso de cómo conectarte a la inteligencia artificial y ahora voy a pasar al celular para entonces mostrarte cómo funciona dentro de WhatsApp. Vamos por ello. Hola amigos, entonces aquí ya estamos en Lucía. Fíjense que tiene aquí un avatar, Lucía, luz y IA de inteligencia artificial. Entro acá y, por ejemplo, escribo hola. Lo interesante de Lucía es que Lucía se conecta a internet, cosa que no hace nuestro amigo ChatGPT. Entonces yo puedo comenzar a preguntarle, por ejemplo, a esta inteligencia artificial, puedes hacerme un guión para un video del lenguaje del lenguaje Python de 300 letras, por ejemplo. letras, ¿verdad? Algo, un poquito. Entonces, ella recibe el mensaje y lo va a analizar. Yo tengo que darle un tiempo para que ella procese y me traiga entonces lo que va a ser la respuesta. Ahí se ve que están las dos casillas que ya recibió el PROM. Recuerden que en la inteligencia artificial, cada mandato que uno le da, pues es conocido como PROM. Vamos a esperar que responda. Ok, entonces aquí ya tenemos el introducción, explicar la importancia del lenguaje Python, bla, 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 bla. Aquí tenemos nuestro guión de 300 palabras. Algo muy interesante también es que él puede analizar direcciones. Usted le puede pasar una dirección, por ejemplo, donde haya un artículo y entonces pedirle que le haga, por ejemplo, un resumen de ese artículo. Otro comando, otro PROM interesante es imagina. Entonces yo lo puedo poner aquí. Imagina un plato de verduras en una mesa azul, por ejemplo. Entonces el comando imagina lo que hace es que lo hace generar una imagen por la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver. Él se toma su tiempo, como le explico, porque él procesa por detrás y luego entonces devuelve la respuesta. Entonces miren cómo me ha hecho. Estoy con inteligencia artificial. Esta imagen no existe en la vida real, pero fue hecha por Lucía. Entonces esto es muy versátil, ya que tenemos la inteligencia artificial en nuestro propio WhatsApp y luego simplemente tenemos que pasar esos mensajes a otra persona o lo que sea excelente. Espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye, bye.